Miss Cochins Impresionante en Mecano Impresionante Ella es Pops y sus Miss Cochins Quiero recordarles que ella fue mi salud en Brasil Toda una reina Toda una artista esta tarde en Mecano Increíble ¿Tenemos música para hacer un poco de Pops? ¿Hay un poco de música para Pops o no, señor director? Vamos a las preguntas ¿En qué país nació Romario? Brasil ¿En qué actividad artística destaca Paolo Coelho? Paolo Coelho, amigo de Cecilia Poloco Iscritor ¿De qué nacionalidad? Brasileiro Excelente, Iscritor ¿De qué color era el cabello de Blancanieves? Negro Negros como el tuyo ¿Qué bien Pops, eh? ¿Qué animal es el gallo Claudio? Gallo Gallo Bien gallo ¡Ahí está Pops!